No te enamoraste No te enamoraste Yo no cometí el error Sánate en mi boca Sabiendo que no voy No tengas que hacerte amante No te enamoraste Si ahora no se ha logrado La luna de tu cuerpo Que estando ya en vez Que ya siempre me quede Que difíciles No te enamoraste 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!